Bienvenidos a este nuevo vídeo de RouletteCraft Boy. Suscribíos y dadle like. No lo he dicho, pero esta batalla va a ser entre Thanos y Kraken. ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Me ha arrancado el brazo! ¡No me quites el brazo, tonto! ¡Ajá! ¡Lo he recuperado! ¡Pero nunca me ganarás! Pero yo tengo una técnica secreta contra pulpos. Pero lo haré a la muerte del pulpo. ¡Salto supremo! ¡Pum! Antes de perder esta batalla, te dejo que digas las últimas palabras. ¡Samurái supremo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Nunca me pillarás! ¡Ja! ¡Es muy rápido! Pero se me ha ocurrido una cosa. ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Bien! ¡Gané el combate! ¡Te pillé! ¡Y además te has convertido en un pulpo! ¡Eh! ¡Responde! ¡Ha muerto! ¡Pues mejor para mí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Pulpo a la andaluza. Si os ha gustado este vídeo, darle like y suscribiros. ¡Adiós!